saludos nuevamente amigos de youtube soy tfcoyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del aston martin valkyrie amr track amr track performance y como dice el título esto listo para el circuito bueno no ha llegado todavía a sus primeros propietarios pero el hypercar británico promete mucha más emoción de la que se pensaba y es que podrá incorporar un paquete aerodinámico optimizado que elevará notablemente su comportamiento en circuitos y bueno ahora vamos a hablar de que yo bueno como una o una marca automovilística de la talla de aston martin se une con la mente tan brillante como la de el ingeniero adrian new y que es una que es uno de los ingenieros más destacados de la fórmula 1 en los últimos años el resultado final no puede ser más prometedor y el valkyrie es el mejor ejemplo de esto con más de con sus más de mil caballos de fuerza una relación peso potencia de 111 un trabajo aerodinámico espectacular y una aceleración de 0 a 320 kilómetros por hora en apenas 10 segundos en la hypercar de 3 millones de euros creado por la automotriz de gaidon es uno de los es uno de los productos más exclusivos y prestacionales que jamás se ha visto y bueno sin embargo los ingenieros de aston martin han querido ir un paso más allá y han anunciado la llegada del amr track performance y pack y bueno como el nombre de este modelo lo indica estamos ante una serie de mejoras aerodinámicas que únicamente podrán utilizarse los circuitos lugar destinado para el valkyrie pro ofreciendo unos niveles de eficiencia y downforce al alcance de muy pocos autos y bueno tanto es así que el hypercar británico según aston martin es capaz de de mejorar los tiempos por vuelta en apenas 8 en un 8 por ciento el paquete se puede montar en un modelo normal y los especialistas de la marca tardarán un par de días en equiparlo tal y como cuenta antes de autocar y bueno disponible junto con otras opciones de personalización por q by aston martin el paquete amr compone se compone de unos paneles de carrocería optimizados una parte frontal novedosa que proporciona un aumento importante la fuerza aerodinámica además con unos frenos de titanios ultra ligero suspensión más firme y una llanta de magnesio en color mate negro mate entre otro entre otros detalles su eficacia ha sido probada gracias a la dinámica de de fluidos computacionales aunque todavía faltan las correspondientes pruebas en el túnel de viento y bueno recordemos que los desafortunados que pueden optar a uno de los una de las ciento 150 unidades del modelo valkyrie podrán elegir entre una gama de colores que se ha visto ampliada en tres tonalidades únicas más ligeras de se dice esto porque estas últimas opciones apenas aquí se agregan apenas 0,7 kilos al peso total del auto por lo que por los 3 o 4 kilos de la pintura estándar en el interior por su parte se ofrecerá una gran variedad de materiales y texturas y como detalles en fibra de carbono y distintas tonalidades y bueno en la parte mecánica que parece parece que todo va a seguir igual y es que todo y es que no hace falta añadir nada más al motor atmosférico v12 de 6,5 litros es capaz de desarrollar con la con la ayuda de un generador de un generador eléctrico proveniente de rimac nada menos que 1145 caballos a más de 11.000 revoluciones un bloque de apenas un motor que tiene un peso de 204 kilos y va asociado a una caja de cambio secuencial de un único embriague con siete marchas y promete impulsar al valkyrie hasta los hasta los 400 kilómetros por hora se espera que en la marca esto martín entre que los primeros ejemplares a finales de este año antes de que entre en acción el citado valkyrie pro pensado para el año 1020 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chau chau